Hola, ¿qué tal? Yo soy Charlie y en el día de hoy vamos a ver de qué manera podemos agregar un efecto Lightbox a una imagen de nuestro sitio. Realmente el proceso es muy sencillo, pero es mejor verlo que comentarlo. Aquí tengo un tipo de nodo creado con CC-Kate, pero funciona para cualquiera, en el cual veo la imagen y como pueden ver me muestra la mano indicando que es clicleable. Al hacer clic en la misma se me abre una ventana en un pop-up con un efecto Lightbox. También es bueno para el SEO, ya que lo que más pesan las imágenes son las que son clickeables, no las que forman parte del contenido. Esto es posible a través de un módulo que se llama Tixbox. Aquí pueden ver la página. Hoy es 14 de diciembre del 2010 y la versión más reciente es la que pueden ver aquí en pantalla. Yo ya lo tengo instalado y habilitado. Y también de paso les voy a mostrar la manera en que yo suelo subir las imágenes a mi sitio. Aquí estaban viendo un sitio online. Y veo que a algunos se les complica a veces poder insertar las imágenes a través de su editor de texto. Para eso tengo habilitado el módulo Upload, que forma parte del core opcional. Aquí lo pueden ver y es el último. Así que para este video tutorial lo que cuenta es el módulo Upload, que forma parte del core opcional. Y el módulo Tixbox, que aquí lo pueden ver dentro de otros. Voy a crear una página. Le pongo un título. Por ejemplo, aquí podríamos pegar un texto. Y aquí pueden ver que al habilitar el módulo Upload, tengo la opción que dice Archivos Adjuntos. Clic. Se me abre esta sección. Y por ejemplo selecciono una imagen. Ahora, cliquen en Adjuntar y la imagen ya se ha ingresado en esta carpeta. Sites, Default, Files. Lo que tienen que hacer, lo que les recomiendo que hagan, es detildar la opción que pone aquí en lista. Porque si mantiene esta opción tildada, lo que hace es que la imagen queda como un adjunto en el cuerpo del nodo. Así como un adjunto en el correo, en el mail. Por lo tanto yo la destildo. Copio la URL. Me posiciono, por ejemplo, donde quiero. Clic en el botón Imagen. Esto funciona tanto para FCK Editor como CK Editor, creo que se llama el otro, disculpenme si no recuerdo bien el nombre. Yo en realidad no utilizo editores, simplemente lo tengo este para mostrarles aquí. Sí, ya automáticamente detecta la imagen. Podemos ponerle, por ejemplo, un borde. Bueno, esto ya depende de tu editor. Vamos a darle una alineación. Y aquí, como pueden apreciar, ya me muestra la vista. Sí, vamos a guardarlo. Aquí lo tenemos. Sí, hasta ahora nada nuevo, pero la imagen no es clickeable. Para eso editamos. Lo que voy a hacer ahora es, tú lo podías haber hecho en el paso anterior, yo para mostrarlos, con la URL de la imagen en la memoria copiada. Hacemos clic en la imagen. Luego clic en el botón de Insertar, Vínculo, busca en tu editor, seguro que lo tienes. Y pegamos de vuelta la misma URL. Esto también podría ser, este módulo también soporta Image Cache, por ejemplo. Pero aquí, en este caso, lo hago sencillo. Podríamos tener una imagen más grande, con unas dimensiones, por ejemplo, de 800x600 o algo así. Y aquí, vincular esa otra imagen. También lo podríamos subir desde el módulo Upload. Y aquí tener, por ejemplo, esta sería la miniatura. Perdón, aquí vendría la parte grande. Y en el paso anterior vendría la imagen en miniatura. No sé si se entiende. Ahora, para lograr el efecto de Fixbox en avanzados, en la solapa, en clases de hojas de estilo, tenemos que escribir Fixbox. Nada más. Guardo. Aquí adjuntaríamos la más grande. Y luego elegiríamos, por ejemplo, en el nodo, en el cuerpo, a través de este botón, Insertar, Editar, Imagen. Y luego, seleccionando la imagen, editando el vínculo, pondríamos, por ejemplo, la URL de la imagen más grande. ¿Sí? Clic en Guardar. Y ahora, como pueden ver, la imagen ya es cliqueable. Al hacer clic, se me abre el pop-up con este efecto de Fixbox, en este caso. Si no usas editor de texto, si eres como yo, si te fijas, por ejemplo, aquí, en lo que sería la URL de la imagen, pone esta clase, Fixbox. Por lo tanto, tú no tendrías más que hacer exactamente lo mismo. Y tendrías exactamente el mismo resultado si es que no usas un editor. Recuerda que en formato de entrada tiene que estar FullHTML. De lo contrario, no verías la imagen y mucho menos el efecto. ¿Sí? O sea que, en resumen, hemos hecho, para lograr este efecto interesante, habilitar el módulo Outload dentro de los opcionales del Quore, por decirlo de alguna manera, del núcleo. Y luego, en otros, Fixbox. ¿Sí? De esta manera, al crear un contenido, solo tenemos que insertar la imagen, seleccionarla, pegar la URL del mismo. Y, en las solopas avanzadas, en clases de hojas de estilo, escribir Fixbox. ¿Sí? De esta manera, logramos que todas las imágenes de nuestro sitio, que contengan en las solopas avanzadas ese nombre de esa clase, tengan este efecto interesante. Por último, agradecerles a todos los que se han suscrito a mi canal de Drupal Sur. Como pueden ver, aquí ya tengo 877 visitas para crear la galería de imágenes Drupal, lo cual es un orgullo para mí. Ya que solo intento transmitir lo poquito que estoy aprendiendo con Drupal. Si quieren ver mi canal, es youtube.com barra Drupal al Sur. Mi nombre es Charlie y esto ha sido todo.